Música Muy buenas a todos Bueno pues Por fin llegó el viernes Y como cada viernes Pues nos vamos un ratito de espera A ver que tal se da hoy Hace un pelín de aire Aunque pone el móvil Que va a hacer buena noche Que se echará y apenas habrá Esta noche Así que en principio Por lo menos el tiempo Parece que nos puede respetar Va a hacer fresquete eso si Pero bueno Llevamos el mono así que Sin problemas A ver que tal están los comederos Hace un gajito de luna No mucha Y si tengo ganas de ponerme En una vena que vi el otro día Detrás del puesto 3 Entre el 3 y el 4 Hay una vena Lo que pasa es que todavía está un pelín verde A ver como está esta semana Porque si recordáis La semana pasada Estuvimos el jueves Y han pasado 8 días A ver como está Porque me extraña Que no salgan bichos ahí Entonces dependerá De como estén los comederos También me gustaría probar El puesto nuevo El de la silla El 4 llevamos dos esperas Y no hemos No hemos oído ninguna señal De los jabalíes Aunque está comido Normalmente El 3 también suele estar bastante comido Así que va a depender un poco De lo que veamos Según veamos Y como vaya al aire Que pone que va a ir del norte O sea que En principio Norte Norte Noreste Yo creo que pone En principio Si fuera así Vendría Bien para casi todos los puestos Quitando el de la vía Yo creo Esperamos Para casi todos los puestos Si fuera así Iría Más o menos bien Así que Pues vemos A ver que nos encontramos Según nos encontremos Decidimos Y ya pues como siempre Cuando estemos En el puesto Os comento Como están los comederos Y veis en que puesto Al final hemos decidido ponernos Venga Pues luego os veo Pues ya estamos en el puesto Al final Estamos en el 3 Estaban todos cogidos Menos el 4 Y bueno Hemos decidido en esto Porque como no Se va a poner en el 4 Y la otra vez Que me puse aquí Estuvo Ángel en el 4 Pues He decidido ponerme aquí Además hay una vena Que me gustaría Echarle un vistazo De vez en cuando Hay unos 200 metros Desde aquí No se ve Pero bueno Puedo andar un poquito Medio recechando Y mirarla No hay luna Pero creo que ya está amarilla Y si hubiera algún bicho Se ve Porque aunque están Los comederos tocados Pero no están apurados Y llevamos sin venir 8 días En 8 días Tenían que estar Estrozaditos Pero se conoce Que los animales Pues están comiendo Es la comida natural Y ya está Entonces Quiero asomarme De vez en cuando A ver como está la vena Porque creo Que puede ser Que salga con un bicho No le hemos querido Andorrear Para no dejar rastros Luego también Los he dejado a ellos Elegir Mi padre se ha ido Al de la vía Y Ángel está en el 1 Así que yo Como digo He decidido En el 3 Porque en el 1 No hay nadie En el 4 tampoco Tengo Bastante terreno Sin que Me molesten Los aires De los demás Así que a ver Que es lo que pasa El aire de momento Va bien Va de cara Ponía que iba a cambiar Pero que cambiara Ponía del noreste Iría así O sea que también Aunque cambie Va bien Si cambia Como dice el móvil Y a ver Que es lo que pasa A ver Si tenemos suertecilla Y podemos grabar algo Ya no digo tirar Por lo menos grabarlo Porque desde el primer día No vemos Ni uno Corzo sí Corza Estamos entretenidos con ellos Nos distraen Pero los guarro Ni escucharlo Así que como siempre Por luego os comento a ver Que tal ha ido la cosa A ver si tenemos suertesca Se echa también un poquito el aire Que todavía hace No sabemos Quitando el primer día Yo creo No sabemos lo que es hacer Una espera final Pues lo dicho Luego os comento A ver que te ha ido la cosa A ver si Hemos sido capaces De grabar algo De grabar algo Gracias por ver el video 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 Ya ha venido el dueño dos veces Por la noche Con lo que conlleva Las luces, portazos No sé qué es lo que habrá estado mirando O qué se habrá estado llevando Así que Horror de espera hoy Pero bueno Ya vendrán buenas, imagino Nos despedimos Ya hasta la semana que viene Adiós Horror de espera hoy Gracias por ver el video.